Mérida. Guión circula en redes sociales un video en donde se aprecia a un joven bailando en el escenario junto a J Balvin durante el concierto que ofreció en el Coliseo Yucatán la noche de este jueves. Al ritmo de la canción X, el muchacho muestra sus mejores pasos de baile que sorprenden al público y al cantante. Manolo, como se refieren a él en los comentarios de las publicaciones en redes sociales, tiene síndrome de Down y su acceso fue facilitado a través de una dinámica que se realizó en Facebook. Para subir al escenario junto al artista, fue tanta la emoción de J Balvin que publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a Manolo con la leyenda Maestros que nos enseñan. En otra publicación posteó este hombre se robó el sobo la próxima way más preparado broekilme, que acompaña el video del baile en el escenario. El yucateco Juan Manuel Ojeda Aguilar es un destacado atleta quien ha cosechado varias medallas de oro en la disciplina de levantamiento de pesa representando al Estado. También formó parte del Cortejo de Reyes en el Carnaval de Mérida 2007 como Juan Manuel I. ¡Gracias!